No se ve nadie No quiero batallar ahorita Pues estamos fracasando en este reto ¿Cuánto? Oye, ¿me puedes dar la misma orden de la persona de enfrente? Porque se ha tardado un tanto si solo era una bebida O sea, vamos a ver que la persona de enfrente Oye, ¿quieres ser el novio de mi hermana? ¿Sí o no? ¿Cómo están? ¿Cómo se la andan pasando? De que amiga, ando así guapa Ando bien nexito ahorita, chicas Le valió, le valió, le valió De que natural, de que natural Vienen arrasando conmigo ellas dos el día de hoy Ya no más De que yo sí me arreglé hoy De que el pelo me lo planché en la mañana El outfit, el outfit, outfit, outfit Bueno, aquí es el día de hoy Les traemos el video de Viendo lo mismo que la persona de enfrente No sabemos si se llama así Pero bueno, con edición aquí iban a poner el título En 3, 2, 1, 3 Yes, ese es el título Ese sí es, ese es el correcto Para ser sincera, amigos Nosotros no inventamos este video Este video empezamos a ver que se hizo viral Lo empezaron a hacer los polinesios Y muchísimos amigos, colegas, youtubers Entonces nosotros dijimos Como hay que puse aquí a hacerlo Nosotras también Porque por qué no Está chido, está divertido A ver qué piel le enfrentamos a comer A gusto rico Y así Y pues nada más y nada menos Que tenemos acá el carro estrella Donde nos vamos a ir La Mechi, ¿cómo se llama? Shakiro Shakiro Yo le puse Shakiro porque, o sea Brilla como Shakira Pero brilla en oscuro O sea, entonces es Shakiro Ya sé, ya sé Bueno, chicas Me pase, güey, me pase Eso es creatividad, güey Bueno, chicas Para las personas que no conocen muy bien De qué se trata este video Les vamos a explicar a continuación Vamos a ir a algún restaurante Por la parte de donde se pide Con el carro Drive-thru No sé cómo se dice Drive-thru, I don't know Entramos por donde piden los carros Y así, la muchacha nos va a decir ¿Cuál va a ser tú? ¿Va a ser el muchacho? ¿Qué le vamos a decir? Lo mismo que la persona de enfrente Ya Y se van a quedar como de que Esta güey no está así Y de eso se trata más o menos, chicas Para que este video no sea más largo Porque ya van como unos 2 minutos No sabemos qué reacción Va a tener la muchacha O sea, al ordenar Lo mismo que la persona de enfrente Espero que no Y aparte, no sabemos qué pidió Y para que este video sea más padre Nos vamos a tener que comer Este pedido Todo, 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 todo Pobre de que ya no me angusten Que no sé qué Se lo van a comer, ¿ok? No, yo estoy a dieta I can't Bueno, nos vemos, mi amor Bye Antes que nada Si hubiera notificaciones de gratis Sí, bitch Ya te suscribiste Ya te suscribiste Adiós Para que darle tiempo Amigos, ya sé que ellos casi no se ven Ahorita les voy a pasar la cámara Pero ya vamos en camino Primero vamos a ir a McDonald's Y algo que pues nos va a fallar aquí En la ciudad De más allá Donde nosotros vivimos Es que pues la verdad No sabemos si va a haber muchas personas O sea, de que pensamos Que literal no va a haber nadie esperando así Entonces nos vamos a tener que nosotros esperar A que alguien pase a pedir algo Oigan, amigos Vean quién viene aquí con nosotros Ese personjito Me va acompañando con segunda cámara Hola, chicas Bueno, como les decía Ay, en esta muchisima dulce Se me va la cabeza más deformera que la tengo Me voy bien virola Me voy bien virola Ok, chicas Pues como dijo Kenia Nos dirigimos lo que viene diciendo A McDonald's La neta, bebimos en un rancho, wey Pero somos las más bonitas Aquí vemos atrás Corremos el riesgo también Como dijo mi amiga Kenia, wey Que no haya gente Y pues si no hay gente Como es de los únicos restaurantes Pues eslo, 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 eslo Eso es todo, eso es todo, amigos Vamos a esperar a que alguien entre, chicas Pues si no entra nadie Pues ahí nos vamos a quedar Como la viejita del Titanic, cariño Amigos, como les dije No hay nadie Esto está por fracasar aquí El de Ubery El de Ubery Está ahí dormido, véanlo Le valió, le valió la vida Entonces lo que vamos a hacer Es esperar pues a que alguien llegue Que alguien se arrime Ya estamos aquí Ah, pero se va un papar Hola, Linda Bájenlo dos, bájenlo dos, bájenlo dos Linda Hola, Linda Ay, casi no se escucha Buenas tardes Sí, dígame lo escuchan ¿Me puede dar el pedido De la última persona Que pidió por aquí, please? Nada No tienen registrado, Linda No Gracias, Linda No, chicas, no contamos con registro, a ver, vamos a tener que esperar a la última persona. Vamos a tener que esperar. Esto se ve más solo que nada, ¿eh? No se ve nadie. Ok, vamos a ir a Burger King o a Cars. Cars puede que haya más. Chicos, ya vamos llegando a nuestra segunda opción. Estamos alcanzando en este reto. Preguntamos aquí si tienen registro de la última orden. A ver, hay que preguntar si tienen registro. Tenemos que echar gasolina. Hola, linda. Ok, en un momento. Está bien, linda, aquí te esperamos. Al haber mucho pedido. Es que con este gentío de gente que hay. Hay mucha gente que no lo puede atender. Permíteme, me dices. ¿Me escuchas, linda? ¿Me está creciendo aquí? ¿Cómo que apagó el micro? Apagó el micro. El micrófono. Linda, no quiero batallar ahorita. ¿Me puedes dar lo que te pidió la persona? La última persona que te encargó. ¿Quieres lo mismo? Sí, lo mismo. Exacto. Igual, igual, igual. Igualito, linda. No me lo repitas. Eso dame. Ok. ¿Quería todo? Sí, linda. Gracias. Gracias. Sí se pudo. A ver qué, ahora a ver qué es. Porque me dice, seguro habrán pedido papas de... Ok, ok. Ah, mira, si hay personas. Hola, linda. Hola, linda. ¿Cuánto eres? ¿Cuánto eres? Esta es la hora de la verdad porque es la hora de la verdad donde yo voy a pagar. Ella es calladita. Estoy muy temeraria de lo que voy a hacer el pedido. ¿Por qué? Capaz un... Ya, ya, ya. No, iba una persona, no, iba una persona. No, iba una persona. Hola, linda. ¿Cuánto va a ser? Va a ser, Laura. Laura va a decir la cantidad. 69, linda. 69. Son como... Económico. Uy, la gente toda está saliendo del video. Saluda, linda. Hola, linda. Ay, ya me ubicaron. Saluden. Bye, hermosa. Gracias, linda. Aquí está el cambio. Ok, vamos a hacer como... Abrir aquí. Como que era un combo chiquito, ¿no? Sí, de una persona. Me parece justo y necesario que la persona que pida, que sea la que se lo coma. Ok, ok. Estoy llamando el refresco. ¿De qué? Cabe recalcar, chicas, que yo soy muy de hamburguesa. Ay, creo que sí es de pollo. Yo soy muy de hamburguesa de pollo. No, porque a mí me gusta. Ay, Clau. No, de verdad, yo no lo pruebo. A ver, muérdelo, Clau, muérdelo. ¿Tiene pepinillas? No, no tiene pepinillas. Todo esto es bueno para mí. ¿Por qué a mí sí me gusta? No, no puedo. Va a la prueba. Pruébalo tú, los chiquis. Va a la prueba, ok. Una, dos. Pues este es el primero, linda, ¿no? Continuamos con el siguiente. Yo es que me voy a seguir comiendo, ¿por qué? Porque me gusta. Está muy rico. Este ya va a traerlo linda para todos lados. Ya, jamás se le voy a tirar el linda. Tú linda, linda, linda. Linda, 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 linda. Ok, ¿qué voy a decir? Corazón. Corazón, me das así. Y tú lo echas. Hermosa. ¿De qué tú? Hola, linda. ¿De qué tú? Hola, hermosa. Ok, ¿a dónde vamos? A poner gasolina, ¿no? Sí. Ok, ok. El mamito va a pedir la misma cantidad que ha hecho el de enfrente. Esa va a pedir. Hágale como pueda, dirte lo que sea. No. ¡Ay, Agla! ¿Y quién sirva? Aquí me juzgan. Me juzgan mucho. Me juzgan mucho. Mi personalidad. Venga, ahorita nos vamos a cambiar. Estamos en la gasolinera y nos vamos a cambiar. De que la noche allá, yo en medio y a Dani de este lado. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Quién te gustó? Muchachos, te mando saludos a Dani Glam. ¿Qué perro te viste? ¿Qué perro te viste? Esa gru. Se presea, se presea. Mi iPhone trae. Mi iPhone trae. Estaré muy bien y muy parecente perro. ¡Chicas! Oigan, estamos aquí en el Jurgen King y acabamos de ver que una persona entró en el drive. Entonces, vamos a pedirle lo mismo. Le toca la noche, es turno de la noche. Buenas tardes, hermosa. Oye, ¿me puedes dar la misma orden de la persona de enfrente? Claro que sí. ¿No batalló? Muy amable, como que le sucede todos los días. Le sucede todos los días. A ver, es muy normal para ella. Ok, gracias. ¿Tienen alguna? No, mejor. Claro que sí. Claro que sí. Una bebida, una malteada. Veo por ahí una malteada. No, es que nomás eso pidieron, eh. Pues te la comes. Puede que está bien, por mí mejor. Yo gasto menos. Ok, estamos a punto de ver que... Porque eso ha tardado tanto si solo era una bebida. O sea, acabamos de ver que la persona de enfrente pidió nada más y la... Ah, no, también pidió algo. Ya sé. Pidió algo, pero no sabemos por qué. Vamos a ver cuánto es. Sí, sí, sí. Ey, Ani, tú pregúntale a mí. Ay, anda muy babosa. Anda muy babona. ¡Ya! ¡Qué asco! ¡Ya, linda! Ahí viene, linda. A ver, ¿qué es? ¿Qué es? Una malte. ¿Cuánto, linda? 104. 104. A ver, ¿qué te vas a comer, Lucha? De que hay que verla, de que hay que verla. A ver, ¿qué te vas a comer, linda? Esto es una malteada de nieve de vainilla. Tápela. Ok, le dieron papas. Papas, 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 papas. ¿Papas de qué? Pues es básico. Oh my goodness. Y nuggets. 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 Sí. A ver, señora, tu nugget te da la cámara. Muéstralo, linda. Sí, que muestre, muestre el nugget. Pulo pollo nos han dado ahora. Ya, bitch. Chicos, ya es mi turno, ya es mi turno. A ver cómo le damos mis grabas. Ya te emocionada, te emocionada. Estaciada. Hola, corazón. Oye, ¿me podría hacer lo mismo que pidió el de enfrente? Sí. Sería todo. La que está a dieta es la que le tocó lo más chatarra, la nievesota. Yo de que nada más una cucharada, de que la nutrióloga así me da chancita. Ok, ya es mi momento, es mi momento de triunfar. Es momento de triunfar. De que aquí sí hay, sí respeto a la ventanilla de pago. Buenas tardes. ¿Tienes cambio? Sí. Gracias, Anoy. Pero esa no era el in-game. Yo te voy a comprar. ¡Adiós, linda! ¡Adiós! Ah, no, falta la mercancía, el blistardo. ¡Adiós, linda! ¡Adiós, linda! ¡Adiós! ¡Saluda al vlog! ¡Adiós! ¿Te ves bien, eh? No, mierda. Este lo como probar. Ya sé que sabes. Eso está delicioso. ¿Por qué no te gustó, Lucha? ¿A qué te sabe? Es combinación con pie, no. A ver con pie, güey. Con razón. No se me lo iba a comer todo. No, pues yo ya me lo como ya. Es más que se haya comido a mi papá. Ah, ya, tú, linda. Ok, en este momento vamos a ir a buscar más lugares donde haya el drive. Y, pues, nos vemos por allá. La verdad, no sabemos dónde más podemos encontrar. De que vimos un McDonald's. Y creo que nos falta el Kai Juniors. Pero de ahí, pues, no hay más. Entonces, el día va a estar cosito, pero divertido. Porque nosotras somos divertidas. ¿Sí, linda? Sí, linda. Sí, hermosa. Sí, corazón. Ok, bye. Hay unos niños de secundaria. El person se los va a grabar. El del medio es, güerita. Y yo les voy a conseguir un novio de La Locha como buena hermana. Muchachos. Oye, ¿quieres ser novio de mi hermana? Asómate. ¿Sí o no? Sí. La del medio, la del medio. ¿Quieres ser novio de mi hermana? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ven, tú ven. No. Ven, linda. Ya, sí, sigue. Adiós, novio de La Locha. Adiós, niños. ¿Qué quiere? ¿Qué si le das un beso a mi amiga con ese bigotito? Anda, linda. Ok, llegamos aquí a Carl Jr., pero no hay nadie. Igual vamos a pedir a ver si nos dan la orden pasada. Hola, muy buenas tardes. Bienvenido a este Junior. Hola, muy buenas tardes. Por favor. Muy buenas tardes. ¿Puedo levantar por favor? Perdón, linda. No te entendí. No entendí el intro. Linda. Linda. Se me hace que digo que teníamos que bajar y que no estaba funcionando. Agustina. De que dale para atrás y de regreso. Es que no entendí el intro. No entendí el intro. Hola, buenas tardes. Bienvenido a Carl Jr. Si se encuentra en la lista de ordenar, ¿puedo levantar por favor? Tengo un programa con Agustina. Gracias. Ah, ok. Gracias. Ya venimos. Hola. Buenas tardes. Hola, linda. Ah, hola, lindo. Usted nos contestó por el micrófono. Una disculpa, eh, por lo sucedido. De antemano te quiero hacer el pedido de la persona antes de nosotros. Exactamente igual. Exactamente igual. Sí. ¿Quieren saber lo que traigo? No. No, solo de que traímoslos. Ok. Ok. De que si son muchas cosas. Money, money. Money, money, money. ¿Cómo? Esperenlo, money. 240, por favor. ¿Cuánto? 200 dólares. Ya di. Uh, filu, filu, filu. Uh, filu, filu. De que esto... Ay, eso no vale 240. Discúlpame. A mí no me ven la cara mejor a mí. Esto no vale 240. ¿de que cuánto vale esto? 120, mejor me voy al Starbucks. Ay, creo que sí es eso solamente. ¿Y si? Será. No, ahí trae nada. No, ahí trae una hamburguesa. Aquí la hamburguesa son caras. Aquí no viene cualquier persona. ¿Hamburguesa? Ah, ahí está. Oh, estira la gotitina. ¿Hamburguesa qué? ¿Hamburguesa qué? ¿Hamburguesa qué? Famosa. Ok. Famosa yo. Ok. Pásame la malteada. Ok, espere. Yo tengo que apriento. Tenemos una malteada como de chocolate, que al mallito de hecho es su favorita, por cierto. Y por acá pidieron de que la Fanta, de que la Fanta, de que pues trae refresco. Ok, claro. Es un combo mediano. Por acá tenemos nada más y nada menos que una hamburguesa que pidieron, que vamos a abrirla aquí junto con ustedes, que al parecer es muy sencilla. Trae de que el pan, de que la carne, el queso, la verdura y listo. Y por acá veo una caja gigante y dice la mitad de que la carne. Ay, se ve dietética. La hamburguesa perfecta para la Kenia. ¿Es dietética? No tiene pan, es de pura lechuga. O sea, yo siempre las veo de que están ahí, pero nunca me lo iba a pedir porque siento que no está rica. Entonces, como de que no se me... es muy antojable. Igual, el Octavio se la va a comer, no se preocupen. Pero la hamburguesa, quitándole los pecinillos, puede apetecer a la Locha. Ok, Locha, tú nos vas a decir... ¿Le puedo quitar la cebolla? Sí. Allá el gusto. Locha, la prueba está rica, está sencilla, ¿no? Como que es una hamburguesa normalita. El Octavio se la come, lindos. No, el Octavio se va a comer la carne de acá y pues la verdad, la verdad, si se va a desperdiciar, no me gusta mucho que diga. O para... O para el canal de pintar, no. A ver, sí. Amigos. Amigos, ¿cómo están? Ya estamos acá en la casa, ya llegamos. ¿Qué les parecía la comida? Vean mi panza. Eso es lo que comí. Ya di, yo no comí nada porque... Está bien. De todo lo que llegaba al carro, miren. Yo tampoco comí, chicas. Bueno, chicas, pues al parecer el video hasta aquí llegó. Si no es lo que tú esperabas respecto a los quesos de las personas, pues una disculpa de antemano, ¿no? Hicimos lo que pudimos. Bueno, chicas, para no hacer este video más largo y si es que te aburrió, que no te aburraba todavía un poco más. Vamos a mandar saludos para recuperar el video. Amiga, te ve bien bonita. Qué cosa tan fea, Dios mío. Qué bonita, güey. Te veas así como en Octavia. Octavia. Ay, qué bonita. No, mentira. Es como en la caja esa así de fea. Le quiero mandar un saludo muy especial para Luis-Briones. Un saludo muy especial, mamajita, para Mayra-24. JimenaRoz58. Saludos hermosas. Para Castro Sans. Para tetacu. Y el saludo final va a ser para A, G, K, A, S, S, V. De que los usuarios son más fáciles y están muy difíciles. Nunca olvides, mi amor, ir a ver los videos anteriores. Tampoco olvides pasar por nuestros canales que estarán apareciendo aquí y al final de este video. Y si tú tienes alguna idea de otro video que quieras que hagamos de nada, coméntenos en los comentarios. Si te gustó este video, tampoco olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. Para que nosotros les mandemos saludos. De que si tú mandas saludos. Oh, chicas. Algo caliente, por favor. Keniaao está a punto de llegar a 5 millones de suscriptores. ¿Y ustedes saben qué va a pasar cuando Keniaao llegue a 5 millones? ¡Round 2.0! ¡No sabemos cómo despedirnos! ¡Bye! ¡Gracias!